Cantaré esta canción a un amigo que me ha repitido Es Jesús, es Jesús Él me da esa vida eterna De nada a lo que yo era Es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias a ese amigo Que me da su amor Y en él pon mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Aleluya Él será en tu vida un estero Que te llevará al cielo Es Jesús, es Jesús Él dará a tu vida con su lleno Saciará tus deseos Es Jesús, es Jesús Quiero dar infinitas gracias a ese amigo Que me da su amor Y en él Y en él pongo mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.